La mamá con amenaza de muerte. La mantiene ahí, sin algún motivo. Cuando su secuestrador salió una noche, ella logró escapar, y es cuando se encontró a esta señora pasando a su perro. Su secuestrador, Jake Patterson de 21 años, fue rápidamente encontrado e inmediatamente confeso. Esta es la razón por la que lo hizo. Mientras iba al trabajo un día, vi a esta niña subiéndose al autobús. No sabía nada sobre ella, pero decidí, voy a matar a su familia y me la voy a llevar. Él no tenía motivo ni historial criminal. Fue algo completamente al azar. Era un 24 de diciembre. Un pequeño llamado Mario estaba obsesionado con Santa Claus y los regalos. Después de cenar, comer el postre y brindar, los padres decidieron llevarlo a dormir a su habitación. Como él era mayor, lo dejaron solo.